Y el 6 de la mañana con 51 minutos, estamos de regreso y vamos a revisar y profundizar que era una de las claves del día, este gigantesco incendio que se está registrando en la región de Valparaíso y que ha obligado a esta emergencia a cerrar completamente y por momentos la ruta 68. De esto nos va a contar Max Frick. Max, buenos días. Hola Manny, hola Pato, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, afortunadamente este incendio ya se encuentra prácticamente contenido por parte de voluntarios de bomberos y también personal y brigadistas de CONAF. Lo cierto es que hasta el día de ayer había alerta roja en la región de Valparaíso, debido a hasta 100 hectáreas lamentablemente de bosque de eucaliptus y también de matorrales que habían sido consumidos por el fuego. Ya la autopista de la ruta 68 informó que ambas pistas en dirección a Valparaíso por lo menos se encuentran abiertas. Hay que recordar que ayer de forma preventiva Carabineros había cerrado este sector en el punto que une el camino a la pólvora con la ruta 68 en dirección a Valparaíso, evidentemente por el riesgo de propagación de este incendio. Estaba afectando un sector de casas, pero afortunadamente eso fue contenido por bomberos que lograron de cierta manera aislar las llamas y contenerlas en un sector que no había ningún afectamiento para asentamientos humanos, para casas o poblaciones. Pero sí, el viento estaba soplando muy fuerte, informó el director de la CONAF y eso evidentemente ponía en riesgo un sector poblado que estaba muy cerca de este sector en el Loma Negra 13, que es el sector más afectado por este nuevo incendio forestal que se produce y donde la delegación presidencial había decretado alerta roja comunal. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en el transcurso de estas horas con este incendio que ya prácticamente estaría controlado y que en un momento también ponía en riesgo una subestación eléctrica y la carretera misma. Por eso es que se habían hecho estos cortes de rutas que, según se informa, ya estarían todas las pistas habilitadas. Vamos a escuchar declaraciones con respecto a este siniestro que comenzó el día de ayer. Lamentablemente no se sabe si por acción humana, por acción de terceros o por factores naturales. Vamos a escuchar lo que dijo el director de la CONAF y también el director comunal de emergencias. Bueno, encontramos una situación bastante compleja en el sentido de Loma Negra, ya que la ubicación geográfica que viene entre Plasillo y Valparaíso, a orillas de la ruta 68, la cual ya la traspasó y podría traspasar la 66, pone en riesgo una subestación eléctrica, la carretera misma, y hay bastantes poblaciones que podrían verse afectadas, ¿cierto? Tiene una proyección como la que está indicando en este momento la dirección del viento. Incendio bastante violento, abundante material combustible, principalmente pino y eucalipto. Está la totalidad del cuerpo bombero de Valparaíso, apoyo de unidades de Viña del Mar, brigadas terrestres de CONAF, aljibes municipales de Valparaíso y Viña del Mar. Se está trabajando en varios frentes, este es el incendio más violento y más grande que hemos tenido en esta temporada, ruta 68 completamente cortada hacia Valparaíso, y desde Valparaíso, como ustedes también están sintiendo, el viento está siendo un factor crítico en el control de esta emergencia. Bueno, este incendio geográficamente se encontraba entre el sector de Plasilla y Valparaíso, un sector muy concurrido en esta época porque evidentemente se están acabando las vacaciones y había muchas personas que o estaban retornando a la capital o estaban yendo hacia la región de Valparaíso. Por eso en un momento se decidió cortar la carretera para evitar algún tipo de accidente, producto del humo y también de estas brasas que comienzan a ser arrastradas por el viento. Lo cierto es que el director regional de la CONAF había solicitado para el día de hoy 10 helicópteros, uno de ellos de gran tamaño, para poder ver la posibilidad de combatir desde el aire estos incendios forestales que lamentablemente ya a la fecha han consumido cerca de 48.000 hectáreas a nivel nacional desde el mes de junio, que es donde toma la CONAF el parámetro para medir esto, más de la mitad del total nacional que ve la CONAF, por lo tanto es un hecho bastante grave. Nos comentaba Jonathan Menares, nuestro colega que estuvo en el sector, que afortunadamente este incendio ya estaba controlado, no había afectado casi esa habitación, por lo tanto no había dejado tampoco personas damnificadas. Vamos a escuchar también lo que dijo el alcalde de Valparaíso con respecto a esta situación bastante grave que afectó durante la tarde de ayer, la noche y también esta madrugada a la región de Valparaíso. Bueno, es muy importante una vez terminado el control de la emergencia, investigar a fondo las causas y las razones de este incendio, es muy extraño que se haya provocado cerca de las 8 de la noche, cuando ya los aviones de la CONAF no pueden operar normalmente, no hay ningún incendio que se provoca solamente por los hechos de la naturaleza, la mayoría, sino casi todos se provocan por acción de terceros y habrá que determinar eventualmente las causas de este, pero me parece muy extraño que este incendio cristal afecte a Valparaíso de esta forma. Bueno, un hecho lamentable, cerca de 100 hectáreas de bosques de eucaliptos quemados, y claro, lo decía el alcalde Jorge Chávez con respecto a la responsabilidad, va a tener que ser ahora el Ministerio Público, el que en base a los peritajes que generalmente entrega voluntarios de bomberos, se pueda determinar cuál fue el origen de este fuego, que claro, como él lo plantea, y también lo dice la CONAF, cerca del 80% de estos incendios son intencionales, así que vamos a ver si se puede determinar alguna responsabilidad y dónde se inició el foco de este lamentable siniestro que tuvo cortado por largas horas la ruta 68 el día de ayer. Sí, aquí ha requerido un arduo trabajo ahí de parte de bomberos, de personal de CONAF, y como tú nos comentabas, Max, ya está afortunadamente contenido. Que tengas buenos días.